El quebrado 2 séptimos El quebrado 1 quinceavo, el cual nos da un número decimal periódico, pero después del punto decimal hay una cifra que no forma parte del periodo. El periodo comienza después de esa cifra. A este tipo de números decimales periódicos se les llama decimales periódicos mixtos y a esa cifra o grupo de cifras que está antes sin repetirse, pero antes del periodo se le llama anteperiodo. Por último tenemos los decimales finitos, no tienen periodo, tienen una secuencia no repetida de cifras decimales. Por ejemplo, acá un ejemplo muy típico, el quebrado 3 quinceavos, el cual al convertirse en decimal nos da el decimal 0.2, es decir, dos décimas. Para resolver el problema de convertir periódicos mixtos a quebrado, hemos construido este dashboard en Excel. Y la primera parte del dashboard donde ingresamos el número lo tenemos ahí. Extraemos el periodo, luego establecemos el número sin punto decimal y vemos cuál es la parte no periódica. Esa es la primera parte del análisis del problema. Luego con el número sin el punto decimal y la parte no periódica vamos a hacer una resta. Esta resta va a ser el numerador de un quebrado que experimentalmente vamos a construir para evaluar si este quebrado nos va a dar el mismo valor que el decimal periódico que nosotros tenemos a la vista. Vamos a analizar cuántas cifras tiene el periodo y cuántas cifras hay en el anteperiodo. Luego vamos a construir el denominador del quebrado experimental que vamos a necesitar con una cantidad de nueves igual a las cifras que tenga el periodo y una cantidad de ceros igual a las cifras que haya en el anteperiodo. Entonces ahora sabemos que la resta es el numerador del quebrado que queremos construir y igualmente el grupo de nueves y ceros va a ser el denominador. Es decir, este va a ser el quebrado que vamos a construir y este quebrado por definición nos tiene que dar el mismo número decimal periódico mixto que estamos tratando de convertir a un quebrado. Sin embargo aquí fuimos un poquito más adelante y logramos por medio del máximo común divisor convertir este quebrado a su mínima expresión. Es decir, reducirlo a su mínima expresión. Esa es la novedad de este dashboard. Bueno, probemos con un número. El 2.1233333 periódico. El periodo es 3. El número sin punto decimal incluyendo el entero es 2. El anteperiodo es 12. Y el periodo es 3. La parte no periódica es el 2.12. Tenemos ahí entonces la resta. Las cifras que hay en el periodo es 1. Las cifras que hay en el anteperiodo es 2 cifras. Tenemos que colocar un 9 porque solo hay una cifra en el periodo y dos ceros porque hay dos cifras en el anteperiodo. Y entonces ahora vamos a ver que el quebrado que nos da el dashboard es 1.911.900 avos. El máximo común divisor de numerador y denominador es 3. Diviendo entre esto vamos a tener la expresión mínima de este quebrado que es 637.300 avos. Y la prueba es de que al convertir esas dos formas del quebrado en el decimal correspondiente vamos a tener la cantidad que originalmente estábamos analizando. Vamos a un siguiente ejemplo donde no hay enteros. Y entonces tenemos el número 0.23.52.52.52. El periodo es 52. La secuencia de cifras que se repiten. El número sin el punto decimal es el anteperiodo y el periodo. En este caso no hay enteros. La parte no periódica es el número 23. Y ahora automáticamente tenemos la resta que va a ser el numerador del quebrado. Las cifras que hay en el periodo son dos cifras. Y las cifras que hay en el anteperiodo, en este caso 23 tiene dos cifras. Ahora tenemos que poner tantos 9 como cifras hay en el periodo. Ponemos dos 9. Y tantos ceros como cifras hay en el anteperiodo. Ponemos dos ceros. Y tenemos este quebrado. El cual es el 2329.99. Y al hacer la prueba automáticamente vamos a tener que efectivamente nos da la conversión de este quebrado. El número que estábamos proponiendo. Y este quebrado no se puede simplificar. Vamos a resolver ahora otro tipo de decimal periódico mixto. El cual no tiene enteros. Y tiene varios ceros en la parte no periódica. Y luego tiene un periodo que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo vamos a poner el 512, 512. El periodo es 512. El número sin punto decimal es 00512. Los dos ceros al principio no hacen un efecto. La parte no periódica es 00. Y en consecuencia la resta será simplemente 512 menos 0 es 512. Las cifras en el periodo son 3. Y las cifras en el anteperiodo son 2. Porque son dos ceros. Entonces tenemos que construir el denominador. Con tres nueves y dos ceros. Y podemos ver efectivamente que nos arroja un quebrado. Que es 512, 99,900 avos. Y en la prueba efectivamente nos da este decimal periódico mixto. Y en la forma más simple de este quebrado. Tenemos 128, 24,975 avos. Gracias. 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 Gracias.